Continuamos con un corredazo que se llama El En Camino ¡Marquele como me leció! En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Como me conoció Cuando niño por jodido me negaron ¡Oh, por favor! Ahora me solicitan como invitado ¡Yo no! Una cosa es ser buenazo Y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista A cual yo navego De las falsas amistades Como rayo yo me alejo No me gustan falsas amistades Yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales compro Cuando no vacinaba mucho Fueron pocos los congosto Los que siempre me apoyaron Y me secaron de apuro ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y pudo afinar También ese viejo Más borro el pasado De la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos los días que cuente Y noches que yo llore Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro Más y mejor groser Ah, como pudo lo hice Y miré como logré Pero ya cambié la cosa Mira, no te llegué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos ¡Oh, oh, oh! Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta la hoja Sacaré lo que me estorba De mi mente las historias Hoy sus besos se me dorran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar Dice mi orgullo ¿Por qué? ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones ¡Aguanta! ¡Gay! ¡Y échale compadre! ¡Zum! Pero que tanto es tantito A tu loca de vida ¡Gay! 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 ¿Dónde chicago está ahora? ¿Yo aquí estoy tomando? No, es que yo no lo vi Allá lo estaba esperando yo No, porque me quería llevar Yo estoy aquí con mis amistades Y yo no voy a ver ¡Gay! 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 A cuatro de la mañana Y no he llegado a mi casa Que así a dónde estarán volando Por encima de cita santa Pero que tanto es tantito Una coluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido Yo tengo necesidades De mitigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades De arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Ay, Dios mío Ya estoy cansado De este trabajo ¿Tú cómo te sientes? La verdad Igual ¿Tú te sientes igual? Cansado La verdad, la verdad Ey, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Dice Tengo un verso para una canción Nomás que Humilde opinión No Dice Mi 45 Con mi pistola Fajada al cinto Dos cargadores Espérame Espérame ¿Cómo se escucha esa parte? No, no, no Parece que está quedando bien el verso Está quedando bien el verso Ok Se escucha muy bien Bueno, lo voy a seguir dando la viada Ahorita cuando termines ¿Tú crees que te va a cantar? Ay, Diosito santo ¿Cómo es? Canta mejor los buh una noche, güey Esos los que salen a noche Que le hacen Buh Buh Ay, no Ay, Diosito santo Ay, no Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das, eso recibes No me busques, no se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios, sigo al cien Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven Así no ¡Pongan atención si quieren aprender Y ustedes no más me ven ¡No! 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 ¡Gracias por ver! En el pendiente, mis amigos y parientes, esos que me frecuentaron y de pronto me olvidaron. ¿Quién sabe por qué? Batallé, pero no se me preocupen, sé que están pa' lo que ocupen. Como lo mencionaron, cuando mi mano coparon y se las brindé. Por si están con el pendiente, ya logré recuperarme. Por eso mi buena suerte, si quieren saludarme. Y si no me contestaban, sé que estaban ocupados. No es por no querer pagarme lo que les había prestado. Se pusieron a la orden, cuando les falla algún vicio. Lo raro es que el acto pobre, puro fuera de servicio. Por si están con el pendiente, ya logré recuperarme. Por eso mi buena suerte, por si quieren saludarme. Y si no me contestaban, sé que estaban ocupados. No es por no querer pagarme lo que les había prestado. Se pusieron a la orden, cuando les pagué algún vicio. Lo raro es que el acto pobre, puro fuera de servicio. Soy buen amigo, con orgullo lo digo. Y me la paso, pisteando con amigos. Aquí andamos al llavazo, sepan que nunca me rajo. Cuando me dan un motivo. Esos placeres que nos brinda la vida. Los disfrutamos, y todo con medida. Toda esa gente mala leche, que nomás andan hablando. Que Diosito los bendiga. Como amuleto, aquí traigo a sacudita. Siempre de bojo, pa' los males me los quita. Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo. Aquí traigo una cortita. Enamorado me gustan mucho las hembras. Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta. Muchas buenas amistades por muchísimos lugares. Pa' que los tomen en cuenta. Metan celo en la cabeza. Corto sombrero, a veces con cachucha. Nunca confiado, procuro andar bien trucha. Me gusta chambearle macizo, pero sin perder el piso. Aquí andamos en la lucha. Tengo mis gustos, me fascinan las armas. Y si se ofrece, no dudaré en usarlas. Por los amigos, por mis hijos y mis viejos tan queridos. No la pienso pa' jalarla. Como amoresto, aquí traigo a sacudita. Siempre de bojo, pa' los males me los quita. Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo. Aquí traigo una cortita. Enamorado me gustan mucho las hembras. Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta. Muchas buenas amistades por muchísimos lugares. Pa' que los tomen en cuenta, métanselo en la cabeza. Muy temprano se oye cantar, un gallo en el corral. Una vaca pinta lechera, se oye bramar. Un caballo a la sana ensuciar, le cuelga el borral. Un machete afilado, desviando veredas pa' pasar. Voy forjando una nueva ruta para llegar. Porque hay rechos prohibidos donde no puedo pisar. Le confirmo mi nombre y apodo para continuar. Soy Emiliano Sánchez, más dueño, ranchero de más. Bartoleña, para el comal, solamente pa' cenar. Un aduevo estrellado y frijoles en agua y sal. Un sombrero sin X del lado me acompaña a acercar. Arriba las cañas, Durango, primo, pa' que vayan y digan. ¡Eh! Desde quince el rifle de guerra listo pa' roncar Traigo sangre de ravenchero bravo heredado de mi apá Mi familia tendrá mi blindaje, no la atentarán Jamás me arrepiento ni juzguen porque harían igual El respeto se gana con hechos no por imaginar Ya después de aquel asunto el río me fue a bañar Demontado, hombre de rancho, mi vida sigue igual Soy del rancho, las cañas cabrones no se vayan a enredar Tengo mis hijos queridos, mi valor principal Se ganaron todo el respeto por noble y audaz Arios Duño, tombo montañas y les hablan mal Soy Emiliano Sánchez Madueño, les vengo a aclarar Me despido de los que me conocen, me paso a respirar Serja Vega, los padetes y cachorros a capela Se escuchaba, se escuchaba, se andaba contento Arturo El día que sea Fuerna banca, México, en Acapulco se paseaba Licenciado Bota Blanca, su ayudante le era el barba Cierra, puertos, valles o ciudades trabajaba Como el señor de los mares fue nombrado Por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba Desde abajo traía un polvo colombiano Fue de aquí lo atonelaba Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho Y no le importa dar la vida No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre El perduro En aviones boludos, carros de lujo y caravanas El menor de los hermanos ya lo esperaba Allí en la palma Vista, ranchos, calles de terracería recorría Este sí sabía para que era el dinero Por eso lo repartea El recodo Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala De etiqueta era el traje y un calzado Marca Mauri, el pisaba Extranjeras, damas de televisoras y modelos de revista Los artistas y los grandes personajes pa' saludar la cianfila Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho Y no le importa dar la vida No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre El perduro No, 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 no